... Estamos presentándole el nuevo trabajo de Coráfico de los Tucutucu, que se llama Leyenda. Un poco, hay temas que cuando ya en el tiempo transponen simplemente el hecho de recordarnos un momento, cuando ha penetrado no solamente en el corazón, sino fundamentalmente en la piel de cada uno de nosotros. Esos temas quedan para siempre, ya son un poco leyenda. Yo pienso que en el caso también de los Tucutucu, que hace 34 años cuando nace Cosquín, nacemos en Tucumán con la canción, ya no nos pertenecemos a nosotros. Tenemos la suerte, acaso uno de los privilegios que nos ha dado Dios de pertenecer nuestro canto al pueblo. Los Tucu no somos de Romero, de Bulacio, los Tucutucu son de ustedes. Por eso, cuando a veces nos paran por la calle y nos dicen ustedes son nuestros, se nos eriza la piel porque nos llega al alma. Entre todas las cosas que hemos incorporado en Leyenda, están estos temas que cantamos recién, y hay una travesurita nuestra porque nos gusta mucho. Y vamos a tener la suerte de ser acompañados por la orquesta estable del Festival de Cosquín, en esta 34ª edición. Vamos a cantarles un tango, si ustedes nos dejan, con orquesta, y si no, lo cantamos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!